Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Inaudito. El día de hoy les hablaré de una familia asesina en México, toda una familia guiada por la madre para asesinar y hacer sacrificios humanos a la Santa Muerte. Y también los llevaré a la casa más embrujada de Londres. Cuentan que en una habitación de lático se aparece una joven que se lanzó por la ventana desquiciada. Y hablaremos del luchador mexicano que estuvo a punto de fallecer en el cuadrilátero y se salvó de la muerte, pero no de pisar la cárcel. También les contaré de las extrañas costumbres de la antigüedad. Una reina se bañó solo dos veces al año y no imaginan dónde solían ir al baño. Y conocerán a Harper, la niña que cada caluroso verano está en riesgo de morir por una extraña enfermedad que se manifiesta con una gripe. Y un caso escalofriante, la niñera de tan solo 16 años que asfixió a varios bebés porque según dijo, una voz le ordenaba matar. Yo soy Jimena Doarte y de esta manera comenzamos Inaudito. Inaudito. Asesinos seriales hay muchos, pero pocos como Silvia Mers Moreno, un hombre que de solo pronunciarlo eriza la piel. Esta mujer fue la líder de toda una familia de asesinos en México, pero en esta ocasión no estoy hablando de criminales comunes. La familia de Silvia Mers Moreno elegía a sus víctimas para hacer rituales y ofrecer sacrificios a la Santa Muerte. Una historia Inaudito. Su último crimen fue en 2012. Se trataba de un niño de 10 años de edad. En este participaron varios miembros de la familia, todos bajo las instrucciones de Silvia Mers. Fue ella quien les ordenó que degollaran a sus víctimas y la sangre le fue ofrecida a la Virgen Pagana. Asesinar era algo normal en la familia. Lo habían hecho en ocasiones anteriores. La primera contra una mujer de 55 años llamada Cleotilde, amiga y vecina de Silvia. Cleotilde vendía paletas de hielo y no tenía parientes cercanos. Nadie que le auxiliara el día que Silvia Martínez decidió poner fin a su vida en diciembre de 2009. Con engaños la llevó hasta un paraje abandonado y según su propia declaración le pidió que recogiera del suelo un billete de 20 pesos. Cleotilde así lo hizo, pero al agacharse a recoger el dinero recibió un golpe con un hacha en el cuello. Un golpe que terminó por decapitarla. Silvia Meraz, la sanguinaria mujer, líder de la secta de su propia familia, la había sacrificado para obtener protección de la Santa Muerte por algún tiempo. Después, quemó el cuerpo de Cleotilde y enterró su cadáver cerca de la casa. Luego siguió Martín, un niño de 10 años. Increíble, pero Martín era hijo adoptivo de Silvia. Hijo biológico de su pareja en aquel momento, Eduardo Sánchez. En junio del 2010, dieron al niño bebidas alcohólicas en exceso hasta emborracharlo. Y la menor de la familia, la adolescente de 13 años, lo apuñaló aproximadamente 30 veces. El pequeño Martín aún estaba vivo cuando lo degollaron y regaron su sangre alrededor del altar de la Santa Muerte. Pero si creen que Silvia y la familia habían rebasado los límites, lo habían hecho. Pero faltaba un crimen más, el de su propio nieto, Jesús Octavio Martínez. A Jesús Octavio lo asesinaron en julio del 2010 y en aquel momento, los padres de Octavio se atrevieron a denunciar su desaparición. Ante las autoridades, parecían preocupados, pero en sus mentes estaba el recuerdo. Sin remordimiento, del día en que Silvia cargó al menor frente al altar mientras una de sus hijas lo degollaba. Fue este mismo caso el que los colocó frente a la justicia. La policía comenzó a investigar. Se descubrieron tres de los cuerpos enterrados a las afueras de Hermosillo, Sonora. El lugar de nacimiento de la asesina. En 1968, y ahí mismo, vivió una infancia de extrema pobreza. Silvia Meraz, se convirtió en madre a los 16 años y luego con su primer esposo, concibió a otros tres. La última en 1992 y fruto de otra relación. Tuvo a Silvia y a Jaira cuando tenía 29 años de edad. Al momento de su detención, vivía con un hombre cinco años menor que ella, Eduardo Sánchez, padre de Martín, una de las víctimas. Silvia pensaba que ofrecer el sacrificio de las personas a la Santa Muerte le daría riqueza. Esa que nunca tuvo, creía que asesinando la Santa Muerte protegería a su familia y de esto los tenía convencidos a todos. La hija menor de Silvia llegó a declarar que decían que la muerte les pedía que por la noche los asesinara, que los degollara. El abuelo e incluso el anciano de 83 años que vivía en casa también participaba. No obstante, en declaraciones de una de las hijas mayores, Silvia los tenía amenazados de muerte para que participaran en los asesinatos. Cuando la familia de criminales fue aprendida, las autoridades pusieron en custodia a tres niños de uno, dos y cinco años de edad por haber sido testigos de uno de los homicidios. Se les dio asistencia psicológica y psiquiátrica. En abril de 2012, Silvia Meraz Moreno fue capturada junto con otros siete implicados. Su sentencia fue de 180 años de cárcel. Los otros miembros de la secta, los mayores de edad, fueron sentenciados a 60 años de prisión. Los otros detenidos fueron los hijos de Silvia, Francisca Magdalena y Georgina Guadalupe y Silvia Yajaira, de 21, 20 y 15 años de edad respectivamente, y Ramón Omar Palacios Meraz, de 28 años. El abuelo, Cipriano Meraz, también tuvo que responder a la justicia, al igual que su mujer, Soyla Santa Cruz. Hoy la familia de Silvia Meraz paga sus crímenes ante la justicia del hombre. Y de esto, ni la Santa Muerte los ha salvado. Inaudito. La imagen que tienen en pantalla es la de un tigre fuera de lo común, Kenny se llama, y fue famoso en redes sociales como el tigre más feo del mundo. Se dijo que Kenny era un tigre blanco con síndrome de Down, sin embargo, este fue uno de los mitos que surgieron sobre su historia, que tras su fama reveló una vida triste y dolorosa, no solo de Kenny, sino de muchos otros tigres blancos en el mundo. Bueno, ¿están listos para dejar caer todas sus creencias sobre esta especie? Les aseguro que lo que están por conocer es Inaudito. Son muchas las historias que circulan en internet sobre animales que se dice que padecen síndrome de Down, que ni es uno de ellos. No obstante, la mayoría de los animales no pueden desarrollar esta condición genética, especialmente en los felinos, es decir, que lo que se dice es totalmente falso. Kenny fue rescatado de un criador que, en sus palabras, lo vio demasiado feo para ser vendido, y llegó a confesar que lo habría matado en nacer, si no fuera porque su hijo insistió en que Kenny era lindo. El criador dijo que sus deformidades se debían a que el cachorro se golpeó el rostro en varias ocasiones contra la pared. Pero esto no es cierto. Los tigres blancos son un gran atractivo para las personas, pues se ha dicho que están en peligro de extinción, y esto tampoco es verdad. Según el santuario Big Cat Rescue, con sede en Florida, los tigres blancos no son una especie, no están en peligro de extinción, no existen en la naturaleza. De hecho, se dice que el último avistamiento confirmado de un tigre blanco salvaje ocurrió en 1950. Se trataba de un cachorro de tigre, que vivía con una familia de tigres naranjas comunes, pero la persona que lo encontró estaba tan fascinada por la ligera variación del pelaje del cachorro, que lo robó de su madre y sus hermanos. Los tigres blancos actuales serían descendientes de ese cachorro, cuyo pelaje fue el resultado de una combinación de genes recesivos dobles. Con esto se entiende que la única forma en que los criadores pueden lograr la combinación de genes recesivos dobles para producir tigres blancos es a través de la cría selectiva y receptiva de tigres portadores de esos genes. La mayoría de los tigres blancos son el resultado de generaciones de endogamia, de la cruza de la misma familia, lo que puede causar una serie de complicaciones físicas y de salud. Los padres de Kenny, por ejemplo, eran hermanos. Otra de las complicaciones de los tigres blancos es que sufren de estrabismo porque sus nervios ópticos suelen cruzarse. Además, estos animales tienen una vida más corta que los tigres de otras variedades y padecen problemas renales y de columna. Un caso en el santuario antes mencionado en Florida es un tigre blanco con el paladar hendido el que resulta curioso para la gente porque parece que siempre está sonriendo. A los tigres blancos se les suele tratar con crueldad por gente que lo único que desea de ellos es sacar provecho económico porque son un negocio redituable como atracción. Por eso, por décadas, se les ha utilizado en famosos shows de Las Vegas, Nevada. Si las personas conocieran la verdad sobre la vida de los tigres blancos, quizá no volverían a pagar por verlos, mucho menos cuando sus deformidades físicas son evidentes. Escuchen esto. De 30 tigres, solo uno nacerá blanco, perfecto y bonito y el resto, es decir, 29, serán probablemente sacrificados o abandonados. Pensarán que Kenny tuvo suerte porque sus defectos físicos llamaron la atención de la gente, pero sus dos primeros años de vida los pasó entre la suciedad y estuvo cerca de morir en su nacimiento. Solo Kenny y su hermano Willy sobrevivieron. Pero Willy nació naranja y con graves problemas de estrabismo. El resto de los cachorros nacieron muertos o fallecieron poco después de llegar al mundo, pues como he dicho, sus padres eran hermanos. Como si esto no fuera suficiente, la casa de tigres blancos aumentó por su carne y su piel, pues esta es utilizada para hacer alfombras y sus huesos. Se utilizan en tónicos curativos y vino. La carne es vendida a restaurantes. Lo anterior solo alienta a que continúen las prácticas de reproducción en granjas ilegales. Lamentablemente, Kenny murió en 2008 luego de luchar contra el melanoma, un tipo grave de cáncer de piel que se desarrolla en las células que producen melanina. El pigmento que da color a la piel. Tenía 10 años, lo que es menos de la mitad de la edad promedio de un tigre en cautiverio. Pero la popularidad de Kenny, al menos, hizo visible una realidad dolorosa que muchos ignorábamos. ¿Qué tienen en común una estatua de Nelson Mandela, cervezas, el tren bala, un pebetero y una bandera alemana? Parece que nada. Pero con todo esto que he mencionado, los mexicanos han dejado huella en otros países, en donde se celebran mundiales de fútbol. Una huella no muy buena, por cierto. Cuando se disputó el mundial en Francia en 1998, un mexicano orinó en el arco del triunfo, apagando la llama eterna que había estado encendida por 77 años. Pero repito, no ha sido el único. Y con su perdón, vamos a recordar estas hazañas, porque todo es inaudible. Comencemos por Corea-Japón 2002, cuando por primera vez en su historia, se detuvo el tren bala y no fue por un error técnico, sino porque a bordo viajaba un mexicano bajo los efectos del alcohol, que sin pensarlo dos veces, presionó el botón rojo de emergencia, es decir, el que detiene de inmediato el tren bala, lo que provocó desconcierto y la movilización de la policía japonesa. Ahora vayamos a Sudáfrica, en donde Nelson Mandela representa un símbolo de la lucha contra la segregación racial. Un símbolo de respeto que además, fue acreedor al Premio Nobel de la Paz y presidente de su país en 1994. Pero es posible que no todos los mexicanos estén conscientes de ello, o quizá malinterpretaron el aprecio que Mandela siempre tuvo por México, una de las primeras naciones en restablecer relaciones diplomáticas con Sudáfrica. En 2010 fue por Mandela que su país tuvo la sede, pues una de sus grandes pasiones era el fútbol y había conseguido desde 1996 que Sudáfrica fuera la sede de la Copa Africana de Naciones, cuyo triunfo obtuvo el equipo local y luego su sueño fue más allá, el Mundial de Fútbol. Pero ese 2010 aún vivía cuando un escándalo protagonizado por un mexicano hizo eco en todo el planeta, pues no se vio con buenos ojos que adornara la estatua de Mandela con un sombrero de charro. De hecho, las autoridades no dudaron en arrestar al responsable por lo que consideraron una ofensa internacional y éste debió pagar una multa, además de prohibirle la entrada a los partidos de la selección mexicana. No obstante, Brasil 2014 fue el peor evento mundialista para la reputación de los mexicanos. Cuatro compatriotas fueron detenidos en Fortaleza tras golpear a dos abogados brasileños luego del partido entre México y Holanda en la ronda de octavos de final. Supuestamente, la riña comenzó por una conducta irrespetuosa de los mexicanos en contra de la esposa de uno de los brasileños. Finalmente, a dos, quienes por cierto eran funcionarios públicos, se les impuso una multa económica y los otros dos fueron absueltos. Todo esto después de pasar casi 50 días de prisión preventiva en la cárcel para luego quedar en régimen de detención residencial. En total, cinco meses en Brasil. En el mismo mundial, otro grupo de mexicanos fue captado en video por un aficionado brasileño mientras robaban cervezas directo de las hileras a un contenedor durante el partido entre el Tricolor y Camerún en pleno estadio. Otro de los penosos incidentes protagonizados por nuestros paisanos tiene que ver con la bandera de Alemania. Esto fue durante el Mundial de Rusia 2018 cuando México triunfó ante el país europeo. En un video que circuló se puede ver que en Tijuana aficionados mexicanos quemaban la bandera de Alemania. Una total falta de respeto. Mientras al mismo tiempo se difundió una grabación en la que un alemán se ve izando nuestra bandera en el jardín de su casa como expresión de reconocimiento y de ser un buen perdedor. Creo que no hace falta decir que en la mayoría de estos vergonzosos actos que dieron la vuelta al mundo hubo alcohol de por medio, por lo que muchos se mostraron arrepentidos y en algunos casos, una vez sobrios, hasta ofrecieron disculpas. Christine Falling era un demonio con cara de ángel pero los padres de la pequeña Muffin no lo sabían. La bebé no lograba despertar. Dormía, se había caído de la cuna y del golpe tres días después falleció. Le decían Muffin pero su nombre era Cassidy Johnson y tenía solo dos años de edad. En el momento del supuesto accidente estaba en manos del demonio de Christine Falling, la niñera, que tiempo después se ganaría el repudio de la sociedad al descubrirse que asfixiaba a los niños que cuidaba. No olviden su nombre, Christine Falling y esta es su historia. Y now, 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 sus víctimas fueron cinco niños y un anciano entre 1980 y 1982. Muffin fue la primera pero nadie podía creerlo pues Christine era una adolescente dedicada y dulce obligaba mucho amor a los niños pero su vida no había sido fácil. La niñera estaba marcada por la violencia y el abandono y esto le llevó al grado de comenzar a escuchar voces diabólicas, voces que le ordenaban asesinar, voces que le convirtieron en la criminal más joven en la historia de los Estados Unidos. Christine nació en Florida de una madre de 16 años y un padre de 65. Tenía una hermana mayor llamada Carol y dos hermanos que llegaron tiempo después pero solo uno de ellos fue reconocido por el padre. Eran muy pobres la madre entraba y salía de casa mientras su padre trabajaba cortando leña y cuidaba de sus hijos pero un accidente laboral lo detuvo. Lo peor no fue que se vio obligado a dejar de trabajar sino que Ann no estaba dispuesta a hacerse cargo de los niños y un día los llevó a un centro comercial los sentó en una banca y ahí los abandonó a su suerte. Desde entonces recorrieron hogares para menores pero Christine y Carol parecieron tener más suerte pues en 1967 fueron adoptadas por la familia Fallin con quien todo parecía ser felicidad al menos en un principio pues Christine fue diagnosticada con epilepsia y sufría de convulsiones. Su carácter además era inestable y complicaba sus relaciones familiares y sociales. Tenía problemas de aprendizaje padecía de obesidad y cada vez era más retraída a sus padres parecía odiarlos pero toda esa ira la desahogaba lastimando animales. Christine tomaba gatos pequeños y después de estrangularlos los tiraba desde grandes alturas. La chica disfrutaba ver cómo sufrían. La situación en casa se volvió en sostenible y los Fallin cansados decidieron enviar a las hermanas a un hogar para niños con problemas. Ya no querían vivir más a su lado. Durante su estadía en el lugar Christine robó mintió compulsivamente y solía mantenerse en problemas solo por la atención que recibía cuando lo hacía. Aún así un año después volvieron con sus padres adoptivos pero en octubre de 1975 el hombre le dio una severa golpiza a Christine en reprimenda de sus acciones. Cuentan que por más de 10 minutos recibió patadas puñetazos y cachetadas y le obligó a ponerse shorts para que la gente viera en sus piernas las marcas de la justicia. Tras esto las hermanas huyeron. Carol se independizó y comenzó a trabajar mientras que Christine de entonces 12 años buscó a su madre biológica y se fue a vivir con ella aunque la relación nunca fue buena. Para 1977 Christine pesaba más de 100 kilos tenía 14 años y se enamoró de un joven llamado Gruber con quien se casó pero Gruber era su medio hermano y las peleas constantes entre ellos los llevaron al divorcio a tan solo seis semanas de la boda. Se piensa que fue a partir de ese momento que la chica desarrolló la manía compulsiva de acudir a los hospitales para ser atendida en las guardias. Estuvo internada en más de 50 ocasiones en poco menos de dos años inventaba enfermedades siempre padecía algo distinto y en alguna ocasión hasta aseguró que una víbora la había picado. Los médicos nos explicaban qué tenía porque resultaba completamente inusual que una persona enfermara tantas veces hasta que dieron con el diagnóstico. Christine padecía el síndrome de Muncho Sen un trastorno psicológico que hace que una persona finge estar enferma para conseguir atención médica pero a pesar de esto estaba sola y no tenía dinero por lo que necesitaba trabajar sin embargo no tenía educación así que sus posibilidades de conseguir algo se reducían por eso pensando en que según decía los niños le encantaban buscó ser empleada como niñera. El 25 de febrero de 1980 ingresó a casa de los padres de Cassidy Johnson la nena de dos años a quien no podían cuidar por estar trabajando. Se habían entrevistado días antes con Christine que estaban encantados con la adolescente de 16 años que había tratado con mucho amor a la pequeña durante la plática. Era un lunes Christine llegó temprano como habían acordado pero solo cuatro horas después cambiaría la vida de los Johnson para siempre. Estos encontraron a la niña inconsciente por lo que llamaron a la ambulancia y tras darse cuenta de que tenía un golpe en su cabeza preguntaron a Christine y dijo que se lo había hecho al caer desmayada. Los médicos dijeron que tenía inflamación cerebral y tres días más tarde murió la bebé de dos años murió por lo que parecía ser un accidente por el que su niñera se mostraba desolada y a nadie se le ocurrió iniciar una investigación en su contra. Tan mal se sentía según dijo que cambió de residencia a otra ciudad de Florida y un par de meses después Christine cuidaba de Kyle Sommerling un niño de tres años que un día de pronto enfermó de gravedad. Su diagnóstico fue meningitis y al recuperarse por fortuna Christine fue despedida como niñera. Pero Christine tenía sed de matar por eso en febrero de 1981 ocurrió algo inesperado de nuevo Jeffrey Davis un niño de cuatro años hijo de un familiar lejano de Christine dejó de respirar mientras dormía la siesta. ¿Quién lo estaba cuidando? Bueno pues sí la niñera asesina. Según la autopsia el niño padecía miocarditis una inflamación de la capa media del corazón que podía haberle provocado la muerte súbita pero aunque los médicos dudaban sobre si este problema era la verdadera razón del fallecimiento los padres llenos de dolor se conformaron con esa explicación y no quisieron investigar más no obstante algo muy extraño ocurrió tres días más tarde en el momento en el que se realizaba el funeral de Jeffrey Joseph Spring su primo de dos años murió también estaba al cuidado de Christine también dejó de respirar mientras dormía Christine dijo haber escuchado un grito y salió corriendo a la habitación del niño pero al llegar ya estaba muerto en este caso también se practicó la autopsia que arrojó nuevamente un diagnóstico de miocarditis y una vez más nadie sospechó de la niñera por el contrario compadecían al adolescente que había sufrido la desgracia de ver morir a dos niños en la misma semana y siguió trabajando sus siguientes víctimas fueron Charles y Jeffrey Hale de tres años y catorce meses respectivamente hijos de sus vecinos sin embargo a pesar de que enfermaron al punto de ser internados en el hospital se salvaron pero Christine no se salvó de los rumores que comenzaron a circular cada vez menos familias les confiaban a sus hijos se decía que la niñera cargaba con una maldición en la que todos los niños que cuidaba morían en circunstancias extrañas pero nadie la acusaba fue un buen momento para la niña devolver a su ciudad Natalia y consiguió un trabajo como cuidadora de William Sandler un hombre de 77 años con cáncer Christine tenía que cocinar hacer compras organizar la casa y sobre todo hacerle compañía pero en su primer día de trabajo el hombre murió y cuando la ambulancia llegó yacía tirado en el suelo debido a lo que determinaron que fue un infarto masivo demasiadas coincidencias pero seguían siendo eso coincidencias a los pocos días Christine acompañó a su media hermana a vacunar a su sobrina una bebé de 8 meses de edad pero al salir del hospital Betty se detuvo en un supermercado a comprar algunas cosas dejando a la niña con Christine era un día caluroso soleado y cuando la hermana regresó Christine le comentó que parecía que la niña no respiraba y así era su piel tenía un tono azul la niña había muerto y los médicos determinaron que se trataba del síndrome de muerte infantil súbita increíble que todo era posible excepto sospechar siquiera de Christine hasta el 2 de julio de 1982 una mujer de nombre Lisa Coleman quiso salir a celebrar que su hijo de 10 meses de edad se había recuperado de una fuerte neumonía que lo tuvo por un tiempo en el hospital Lisa decidió salir a cenar con sus amigos y llevó al pequeño a la casa que Christine compartía con su novio para que lo cuidara esa noche y a la mañana siguiente pasaría a buscarlo cuando Lisa llegó su hijo estaba muerto pero esta vez la autopsia arrojó que había en su cuerpecito marcas y heridas que le habían producido la falta de oxígeno mortal el bebé había sido asfixiado Christine lo había asfixiado y ya no tendría escapatoria el 17 de septiembre de 1982 Christine Falling se declaró culpable de haber asesinado a los pequeños de esa manera evitaría el juicio y posible pena de muerte años más tarde ya en prisión admitió el crimen de Williams Wendell el anciano a quien ahorcó la niñera asesina dijo que no sabía por qué los había matado algunos en sus palabras porque eran muy ruidosos otros porque la volvían loca y otros por impulso porque una voz le ordenaba asesinarlos al momento de su detención Christine tenía 19 años y fue sentenciada a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de salir en libertad condicional en los siguientes 25 años la última vez que la pidió fue en 2017 se la negaron sin embargo la podrá pedir nuevamente en 2024 y para ese momento tendrá 61 años es momento de hacer una pausa comercial muy rápido yo les recomiendo que no se despeguen de la pantalla porque al volver les contaré la trágica historia de un famoso luchador mexicano que estuvo a punto de morir dos veces y conoció la cárcel y más adelante iremos a la habitación de la casa más embrujada de Londres nadie se atreve a entrar pero hay quienes lo han hecho viviendo la peor de sus pesadillas volvemos enseguida con mucho más aquí a Inaudy esto es Inaudy lo va a rendir es extremo te estoy de acuerdo los vipers retienen el campeonato nacional atómico durante una función celebrada en ciudad madero tamaulipas en donde estaban en disputa los campeonatos nacionales atómicos con los payasos los vipers vatos locos y black family cuando se disponían a definir que agrupación se quedaba con los cinturones psicosis movió la escalera en la que se encontraba Manson sin imaginar que se atoraría y caería estrepitosamente al suelo quedando prácticamente inconsciente en aquella ocasión Charlie Manson sufrió fractura simple del tercio medio del fémur por lo que estuvo más de nueve meses fuera del deporte este fue uno de los hechos más trágicos de la lucha libre mexicana por la gravedad del accidente sin embargo siete años después de lo sucedido el 18 de mayo de 2008 la historia se repitió en Reynosa, Tamaulipas cuando Manson formaba parte de los Hell Brothers el luchador se lanzó un tope hacia afuera del ring sobre Dark Oz y rebotó sobre el barandal de protección sufriendo nuevamente fractura de fémur y provocó que la placa metálica que le había sido colocada en 2001 se doblara en un ángulo de 25 grados pasaron cerca de cuatro meses para que Manson volviera a caminar y más de nueve meses inactivo de la lucha libre pero Charlie Manson no estaba dispuesto a abandonar su pasión por el deporte con los Hell Brothers junto a Cibernético y Chessman Charlie hizo historia sin embargo la unión llegó a su fin y Charlie quiso probar suerte como luchador independiente y más tarde un 5 de diciembre de 2009 Manson se unió a la rebelión de los perros del mal no pero ¿sabes qué? el 31 el 31 el 31 y se va con todo Charlie no esperaba este momento para irse a las manos de X-Fly tiene que tomar una salida y ve que manera tan violenta la gente tiene que hacerse a un lado y es muy peligroso este terreno que están visitando estos luchadores profesionales hasta donde va a llegar el duelo entre estos dos hombres entre Charlie Manson y entre X-Fly poco después Manson comenzó a luchar en la lucha libre de Estados Unidos bajo el nombre de Charlie Mullis pero su entrañable amistad con Cibernético marcó su regreso a la empresa de la lucha libre que lo vio nacer pero ahora como integrante de los bizarros hoy me enviaron el invitado se cierra el último cargado bizarro pero en 2011 todo cambió para Jesús Luna Pozos el luchador fue detenido y sentenciado a siete años tres meses de prisión tras ser encontrado culpable de golpear a dos policías los delitos fueron lesiones calificadas y lesiones dolosas se le acusó a Charlie Manson de emplear sus conocimientos en lucha libre profesional para golpear en la cara a uno de los uniformados causándole fractura orbital en ojo derecho y maxilar y al otro oficial fractura multifragmentaria de huesos nasales todo esto ocurrió la madrugada del 24 de abril cuando un amigo de luchador quien trabajaba con su chofer pidió auxilio a la policía para localizar el vehículo propiedad de Manson que le había sido robado en su casa a donde lo resguardaba para al día siguiente poder pasar por el luchador los policías llegaron y cuestionaron sobre cómo ocurrieron los hechos según declaró el luchador de una manera retadora y grosera lo que molestó a Manson fue una noticia que impactó al mundo de la lucha libre sin embargo la peor parte la vivió Luna Pozos dentro de la prisión esta historia hoy es parte del pasado pues el luchador está libre desde hace cuatro años luego de que se le redujo su condena por mostrar buen comportamiento en prisión y regresó a los encordados triunfal pero esta vez bajo el nombre de Charlie Rockstar para evitar conflictos legales por los derechos del nombre pero las pruebas difíciles no terminaron pues en 2019 su esposa fue diagnosticada con cáncer muchos de nosotros esperamos el verano para vacacionar para tener días soleados un poco de calorcito pero hay una niña en el mundo para quien el verano es una pesadilla su nombre es Harper Mitchell Hilson y a sus siete años Harper sufre un tipo particular de enfermedad pulmonar por la que el clima caluroso recalienta su cuerpo y la deja sin aire pero de que se trata y como fue descubierta he de decir que sus síntomas eran parecidos a los de una gripa es Harper la niña que no soporta el verano y esto es In Now In Now In Now Harper Mitchell tenía cinco años cuando comenzó a estar enferma y en aquel momento los médicos pensaban que se trataba de un virus pero pronto su salud se deterioró dramáticamente y tras ocho semanas de presentar síntomas parecidos a los de una gripe la llevaron de emergencia al hospital en donde le salvaron la vida dicen que la piel de la pequeña se había tornado de color gris no comía y había perdido cerca de cinco kilos de peso en el hospital fue diagnosticada con neumonía y luego neumonía severa este trastorno que sufre Harper es tan extraño que incluso no tiene un nombre el diagnóstico formal ocurrió en 2016 pero se piensa que ella desarrolló la enfermedad dos años antes el trastorno que sufre la niña es tan raro que ni siquiera tiene un nombre aunque Harper fue diagnosticada formalmente en 2016 se calcula que desarrolló esta enfermedad dos años antes existen las siglas en inglés child pero agrupan enfermedades pulmonares raras que provocan falta de oxígeno en la sangre y que afectan a bebés niños y adolescentes los expertos dicen que son cerca de 200 enfermedades que comparten algunas características una de ellas es que los tejidos intersticiales se inflaman y esto hace que al pulmón le resulte difícil inflarse y que el oxígeno no pueda llegar a la sangre a través de los pulmones estos trastornos pueden surgir por una infección viral o bacteriana por la exposición a gases tóxicos o radiación por una mutación genética o por una herida pulmonar entre otras causas lo triste en la vida de Harper es que desde que fue diagnosticada todo el día tuvo que arrastrar un carrito con un contenedor de oxígeno porque no puede respirar sin él aunque en fechas recientes utiliza oxígeno líquido que lleva en una mochila esto es todos los días en todo momento y por la noche deben vigilarla para evitar que la cánula nasal se enrede en su cuello no es fácil para nadie mucho menos para una niña de 7 años quien tiene prohibidas las temperaturas cálidas y las vacaciones en verano la temperatura afecta sus pulmones y si intenta probar un helado vomita inmediatamente porque el calor dentro de su cuerpo hace que el helado cuaje pero todo esto no solo afecta su salud física sino también la emocional pues a su corta edad sufre de ataques de ansiedad nunca está de más informarse algunos niños nacen con esta enfermedad y pueden morir y respecto a cómo la contrajo no lo saben sus padres a la niña le han hecho cerca de 100 pruebas y dos años después de ser diagnosticada siguen sin saber cómo apareció cada día nos sorprendemos más de lo maravillosos que son los animales y este es un caso extraordinario que da muestra de su lealtad Fitney es una perrita de raza Jack Russell Terrier de 3 años que sobrevivió a las inclemencias de la montaña y sobrevivió a la soledad y a la muerte de su dueño es una historia de tragedia pero también de mucho amor la perrita Fitney es un caso en una pintoresca localidad de Pangosa Springs Colorado está la majestuosa cordillera de San Juan a donde el montañero jubilado Rich Moore se encontraba con su fiel compañera una perrita de nombre Fitney juntos exploraron senderos desafiaron las alturas y se enfrentaron a la naturaleza pero no por mucho tiempo porque la naturaleza la aventura pronto se tornó en tragedia cabe decir que era algo que Rich Moore de 71 años hacía con frecuencia junto a su esposa Dana Holby de 78 ambos se habían retirado a Apagosa Springs para practicar una de sus más grandes pasiones que era el senderismo lo que solían hacer con un par de compañeros caninos la rutina habitual incluía salidas conjuntas o con otros entusiastas del montañismo del club local pero a fines de agosto la vida de Moore dio un giro trágico cuando decidió emprender una ascensión solitaria a Blackhead Peak a pesar de las preocupaciones de su esposa quien desaprobaba la idea de que su esposo se aventurara solo en la montaña Moore partió con Finney sin imaginar siquiera que pronto esa decisión mantendría en vilo a toda su comunidad y a todo el país jamás imaginó que 72 días después de haber llegado hasta un punto de partida ubicado a 29 kilómetros de distancia los dos estarían desaparecidos más de 180 voluntarios y autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva en los flancos de la montaña especialmente en la ladera oeste que conducía al punto de inicio pero la esperanza se desvanecía al pasar de las semanas ¿qué les había ocurrido? ¿dónde estaban Rich y su perrita? eran las preguntas que todos los días se hacían en su comunidad pero nadie tenía noticias nadie las tuvo hasta que un cazador a caballo se encontró con un escenario desgarrador el cadáver de Rich Moore y una pequeña y famélica perra Finney que amenazadora protegía a los restos de su dueño el cazador entonces utilizando un dispositivo vía satélite común entre los alpinistas alertó al sheriff y advirtió que no podía acercarse al animal cuando el sheriff y su equipo llegaron al lugar una lata de comida con un tranquilizante permitió rescatar a Finney el regreso de Finney a casa se volvió viral la historia recorrió todo Estados Unidos y sobre todo se exaltó el heroico acto de la perrita al sobrevivir 72 días en las duras condiciones de la montaña Dana Holby la esposa de Moore confesó que en medio del dolor se conmovió profundamente al ver el estado en que se encontraba Finney sucia demacrada y con una pérdida de peso considerable no había duda de que había luchado por sobrevivir los médicos determinaron que Moore falleció debido a hipotermia y exposición pero el enigma era como pudo sobrevivir a esto la perrita los veterinarios señalan que los Jack Russell Terror son animales exigentes criados para cazar roedores y zorros con una personalidad tenaz y necesidad constante de ejercicio Moore había asumido el papel de criador diseñando juegos para Finney y convirtiéndose en compañeros inseparables de montaña Finney típicamente libre para perseguir animales durante sus caminatas había forjado un vínculo especial con su dueño la perrita permaneció junto al cadáver de Moore durante 72 días y en ese tiempo cazó insectos encontró larvas en la tierra y capturó roedores o ardillas heridas bebía agua de arroyuelos cercanos pero también se libró de osos negros y pumas que acechaban la zona la investigación que aún está en curso sugiere la posibilidad de que Finney persiguiera a un animal llevando a Moore más y más lejos del sendero conocido por eso habrían terminado en la ladera equivocada en un terreno desconocido la historia de Finney y Rich Moore aunque marcada por la tragedia sirvió como tributo a la conexión indestructible entre humanos y sus compañeros peludos una conexión que sólo puede mantener el amor y la lealtad inaudito les dejo por unos minutitos para ir a un corte comercial pero regreso enseguida para acompañarlos a vivir una de las experiencias más escalofriantes de su vida entraremos a la casa más embrujada de Londres una habitación en donde una tragedia desató apariciones terroríficas dicen que son de fantasmas y más adelante costumbres antiguas que no van a creer una reina se bañó sólo dos veces en su vida con eso les digo todo pero volvemos enseguida con muchas historias más aquí a Inaudi Inaudi segundos después toma la forma de una figura blanca he de decir que hay otras versiones ninguna más escalofriante que otra pero entre ellas también se dice que un joven fue encerrado en esta habitación del ático alimentado sólo a través de un agujero en la puerta y este cautiverio y vejación terminó por volverlo loco hasta su muerte una versión más es que el fantasma se trata de una niña que fue asesinada en esta habitación por un sirviente cruel y sádico pero desde 1859 hasta principios de la década de 1870 vivió en esta casa Thomas Myers de quien se dijo que había sido rechazado por su prometida este hombre estaba en completa soledad se mantenía encerrado y cuentan que esto lo desquició hasta morir a los 76 años de edad en noviembre de 1874 todos esos años la casa tuvo un deterioro importante hasta adquirir un aspecto tétrico que comenzó a llamar la atención de los habitantes de Londres nadie se atrevía a explorar el sitio incluso se hacían apuestas y eso fue lo que hizo en 1872 Lord Linton que se vio obligado a quedarse una noche en el ático del edificio pero cargó con su escopeta por cualquier cosa que pudiera presentarse en un momento vio una aparición y disparó contra ella pero era de noche todo estaba oscuro por lo que a la mañana siguiente intentó encontrarla y solo halló los cartuchos de la escopeta que había disparado al año siguiente el consejo local emitió una citación a los propietarios de la casa por incumplimiento en el pago de impuestos pero se afirma que no fueron procesados debido a que la casa tenía la reputación de estar embrujada en 1879 circuló en un importante periódico que una empleada doméstica que se quedó en la habitación del ático fue encontrada perturbada mentalmente en estado de locura y murió al día siguiente de haber sido llevada a un hospital psiquiátrico son muchas las historias varios los supuestos testigos que vivieron en carne propia los sucesos paranormales de la propiedad del número 50 de Berkey Square otra cuenta que un noble pasó la noche en esta habitación y a la mañana siguiente que fueron a buscarlo no podían hablar paralizando el miedo en 1887 los marineros pasaron una noche en la casa y esta es quizás la más terrorífica de las historias pues uno de ellos fue encontrado muerto todo parece indicar que tropezó mientras corría escapando de algo el otro marinero solo pudo confirmar que había visto al fantasma del señor Myers acercándose violentamente hacia ellos curiosamente desde que los hermanos Max compraron la casa a finales de la década de 1930 no se han reportado fenómenos paranormales pero todo indica que la historia que se cuenta es real en su autobiografía publicada en 1906 Lady Dorothy Neville declaró que el señor Myers era de su familia y dio crédito a la leyenda de que este hombre quedó trastornado mentalmente después de perder a su prometida que permanecía en la casa todo el día divagando y emitiendo sonidos extraños cierto o no embrujado o no nadie se atreve a poner un pie en el sitio por temor a que podría ser la última de esos pesadillas los seres humanos hemos sido objeto de un proceso de evolución inevitable como saben no siempre hemos tenido el mismo aspecto pero también nuestras costumbres han cambiado y nuestros hábitos como por ejemplo el bañarse en la edad media se pensaba que bañarse era mundano por lo que Isabel Primera de Castilla confesó haberlo hecho solo dos veces en toda su vida pueden imaginarlo costumbres de la antigüedad que por fortuna ya no existen y muchas de ellas son inaudibles la edad media fue un periodo de grandes descubrimientos pero estoy segura de que al conocer ciertas costumbres ninguno de nosotros desearía haber vivido en esta época se sabe que la gente y los animales tenían el hábito de hacer sus necesidades en cualquier sitio por lo que ante la falta de pavimento en las calles era común que en tu andar te encontraras con excremento que era inevitable pisar además las mujeres solían hacer sus necesidades con el vestido puesto y se limpiaban con piedras en lugar de papel de baño incluso esos bonitos sombreros de ala ancha no fueron inventados con otro propósito que protegerse de los desechos que la gente solía tirar por la ventana ante la falta de sistemas de drenaje bañarse en esa época era una costumbre no bien vista por el cristianismo porque el desnudo era pecado así que no quedaba otra opción que amortiguar el hedor con perfume la clase alta tomaba un baño una vez después de varios meses o simplemente no lo hacían como Luis XIV quien solo se bañó un par de veces en toda su vida y eso porque sus médicos insistieron otra de las costumbres que hoy no podríamos entender ocurría en el año 1898 cuando la heroína una de las drogas más adictivas y peligrosas se consideraba una alternativa a la morfina por lo que podía comprarse en farmacias como medicina para combatir la tos y también se le daba a los niños hasta que en 1924 por fortuna su uso quedó prohibido si vamos a la antigua Roma nos encontramos una creencia extraña pues las mujeres hacían cremas para el cuerpo con el sudor de los gladiadores por considerarlo un artilugio de belleza además las damas de alta sociedad pagaban fuertes sumas de dinero solo para pasar la noche con alguno de esos guerreros atletas con la única condición de que no se bañaran después del combate podríamos pensar que los romanos de aquellos años tenían otro concepto de higiene pues también se sabe que las mujeres fabricaban sus propios maquillajes con excrementos de cocodrilo sus labios los pintaban con frutas podridas y los dentistas creían que la orina tenía propiedades mágicas para blanquear los dientes por lo que se usaba para limpiarlos hay otras curiosas prácticas que ya no se ven en esta época como por ejemplo en la edad media cuando ser cazador de ratas se consideraba un oficio porque había tantas que ya representaban un grave problema de salud para la población los cazadores de ratas recorrían las calles tratando de evitar que estos animales entraran a las casas en la era victoriana cuando las enfermedades como el sarampión rubio la escarlatina y dicteria solían ocasionar la muerte de miles de niños se estilaba que las familias posaran junto a estos niños así es niños ya muertos para ser fotografiados y de esta manera conservar un recuerdo algunas costumbres por fortuna no llegamos a practicarlas pero otras no son tan antiguas y también son impensables en la actualidad como por ejemplo en los años 80 cuando todavía se permitía fumar en los aviones en los que existían lugares asignados para fumadores y todos aspirábamos el humo del tabaco que rápido se nos ha ido este programa hemos llegado al final de esta emisión pero les recuerdo que tenemos una cita porque aún hay muchas historias que descubrir juntos yo soy Jimena Duarte les agradezco su presencia y los espero en la próxima emisión de Inaudito Inaudito